Música Nuevamente te damos la bienvenida a tu canal de tu portal de salud En esta ocasión, como ayudar a tu pareja con los celos, 7 consejos Los celos son una emoción muy natural en una relación de pareja En pequeñas dosis puede resultar hasta saludable Sin embargo, el problema está cuando ya esos celos dejan de ser racionales Y se convierten en un verdadero dolor de cabeza ¿Qué podemos hacer para controlar esta situación? Traemos en este artículo ciertos consejos que pueden ayudarnos 1. Al hablar de los celos en pareja, hablamos de una inseguridad que existe en la relación Debemos dar seguridad a nuestra pareja Expresarle lo bien que nos sentimos a su lado Para que de este modo la pareja se sienta más cómoda Y bajar un poco esas actitudes que a veces pueden rayar en lo tóxico 2. Para mejorar esa confianza en la relación Se recomienda notificar las actividades que se realizan a la pareja Si vas a salir a comer, a tomar algo con unos amigos o cualquier otra actividad Es importante avisar a la pareja para mantenerla a tanto de esto De esta forma envías un mensaje queriendo decir que no hay nada que ocultar 3. Muchas veces los celos vienen por parejas anteriores Haz sentir a tu pareja segura que el pasado es solo eso, el pasado Y que ella es tu presente, la persona con la que deseas estar 4. Diálogo continuo Es importante para superar los celos Deben comunicarse, expresar sus inseguridades juntos Y de esa manera racional, buscar soluciones a este inconveniente 5. El contacto amoroso Es de suma importancia porque esto expresa a tu pareja el amor que le tienes Besarse y demostrarse cuánto se aman Puede ser de gran ayuda para recuperar la seguridad en una relación 6. Un consejo que ofrece también Es el que la persona celosa se prepare para perder al otro Puede sonar un poco duro Pero esta es una manera de enfrentarse a este miedo Y darse cuenta que la vida sigue sin esta persona Superar el miedo a perderlo o a perderla Es vital para enfrentar los celos 7. Si sientes que la situación se sale de las manos Que has intentado varios de estos consejos Y todavía no encuentras solución A unos celos excesivos Es recomendable asistir a un psicólogo Sea en terapia de pareja o de forma individual Superar los celos nos hará a una persona más fuerte Y a vivir de manera más saludable Espero y estos consejos te sean de gran utilidad Por último te agradecería solo 3 cosas 1. Para enterarte de nuevos videos de manera rápida Tan solo logueate activando la campanita y clic en la casilla Gracias 2. Si te gusto el video compártelo en tu red social favorita Si tienes dudas deja tus comentarios en la parte baja Y ayudanos a mejorar 3. Por último te agradecería que te suscribas a nuestro canal Para enterarte de nuevos videos Y no olvides visitar los videos relacionados Me despido de ti y nos vemos en el próximo video Por tu atención gracias Y no olvides suscribirte a nuestro canal